Te digo que es real, que yo no lo soñé, no sé de qué pasó, parece que fue ayer, creí que no lo soñé. Parece que fue ayer que estábamos de rock, mintiendo libertad y todo se esfumó, creí que no vamos a creer. Creí que no lo soñé. Creí que no lo soñé. Muy buenas noches a todo el mundo. Se pensaron que no estaba, ¿no? Acá estoy, bienvenido, programa 127 de No lo Soñé. Recién me mandaron un mensaje y me dijeron, pone un programa repetido, ahorita una cerveza, no, yo me debo a mi público. Así que acá estoy, feriado, jueves 8 de noviembre, jueves 8 de diciembre de 2022, se nos va el año Día de la Virgen. En día de armar el arbolito, ¿armaste el arbolito? ¿Le pones onda a la armada del arbolito? Cambiás el arbolito cada 7, 8 años, no sé, dicen que hay que cambiarlo cada 7, el mío creo que tiene, no sé, 18. ¿Por qué es feriado por el Día de la Virgen? Ahora lo veo, recién me agarró la duda, dije, el Día de la Virgen, ¿pero por qué es feriado? ¿Y por qué mañana es feriado si hoy es el Día de la Virgen? Todas dudas existenciales, pero bueno, el sábado no es feriado, así que algunos jueves y viernes descansan, el sábado a trabajar de nuevo, algunos se fueron a la bosta hasta el lunes y así estamos. Un mes súper productivo, ¿eh? Y en cualquier momento te dicen, porque viste que la fiesta te cae en sábado y domingo, en cualquier momento te dicen el viernes, ¡sácate feriado! Aunque nos convendría que el lunes sea feriado, viste el Día de la Resaca, después de comer como si no hubiera un mañana, pero bueno, seguramente un 26 va a haber un feriado o algo por el estilo. La cuestión es que estamos juntos otro jueves más, acá en No lo soñé, www.perfectospecadores.com.ar, si tenés aplicación, si tenés teléfono Android, te podés bajar la aplicación, si tenés iPhone, te podés hacer el acceso directo, el Instagram, arrobanolosoñé.rock y el canal de YouTube, No lo soñé Radio, donde están todos los programas y en más o menos dos horitas te subo el que estamos compartiendo. 11-5-508-7342, el teléfono para que te comuniques conmigo hasta las 10 de la noche, momento en que va a empezar el señor Tula con su desde la trinchera. Mañana partido. Estaba mirando a las 12, juega Croacia-Brasil, a las 4 nosotros con Holanda, que ahora le dicen Países Bajos, el sábado al mediodía Marruecos-Portugal y el sábado a las 16, qué partidazo Inglaterra-Francia. ¿Nos tenemos fe? ¿No nos tenemos fe? ¿Cómo venimos? Hoy vamos a repasar discos del año 2007. En un ratito hay música para todos los gustos y tenemos muchos temas, así que me dejo de hablar. Siete minutos pasaron de las 9 de la noche. Esto, como todos los jueves, no lo soñé, no me presenté. Yo soy Nana Ciuto en la producción, el señor Bruno Cuarentena, hoy el asistente de producción, el señor Pancho. Y para el padre de las criaturas, empezamos este programa así. No soy un extraño, todo el mundo sabe, cuánto te amo. El día no sabe, que un triagón no cabe. Cabe en la nave, cabe en la nave, cabe en la nave. Solo quiero darte la canción que escuches. Cabe en la nave, cabe en la nave. Cabe en la nave, cabe en la nave, cabe en la nave. Cabe en la nave, cabe en la nave, cabe en la nave. No soy un extraño, todo el mundo sabe, cuánto te amo. El trago no sabe Que un día no cabe Cabe, cabe, cabe Cabe, cabe Me dijeron por ahí, no pasás muy seguido ratones paranoicos Bueno, acá tenés Esto es La Nave, ratones paranoicos Así arrancamos Este programa 127 De este jueves caluroso de diciembre Los años pasan y ellos siguen estando Las novedades de los de siempre En No lo soñé La Paciencia de la Araña La Paciencia de la Araña es el quinto disco De Los Caballeros de la Quema Editado allá por 1998 Y el año que viene, 2023 Va a estar cumpliendo 25 años en la calle Y para celebrarlo Esta semana anunciaron Que se van a presentar juntos Por primera vez en el Estadio Luna Park La fecha elegida es el 13 de abril Las entradas ya están a la venta Y quién te dice que haya Más de una fecha en ese lugar Por lo pronto Anunciaron que también Va a haber una gira Por el interior del país Ya nos iremos enterando Dónde, cuándo, cómo Comprar las entradas Y demás El gran disco La Paciencia de la Araña Con éxitos Como el que estamos escuchando Oxidado Rajarrata Malvenido Todos atrás Y Dios de nueve Más de lo menos De mala muerte Me voy yendo Cerrá bien cuando te vayas Avanti Morocha Madres Y los dejo con el tema Que inspira El nombre De cada reencuentro De Los Caballeros de la Quema Esto es Huelga de Princesas Para repasar Un gran trabajo Del año 1998 Sábado de otoño Altaco Duro para callejear Piden pizca A los muchachos Un fueguito Pa' acampar Moche de bragueta Fácil Y de poca pretensión Que venga una nena Y que me saque de Pobre al menos hoy A llenar el tanque A boxes Un ferner El bar de José Va cayendo Gente al rancho Y vasos y besos Maníes a brazos Todos Todos Cogotean La puerta Para vigilar Mejor Por si acaso Pasa un barco En Santa Y nos halla De pobre Soy Pero hay Vuelta de princesas Que parece ser Y esta cacería Empieza a fracansar La paciencia Te la dañando Este chicle Y esta noche Nadie Libra Entra un bardo Y bate Dada Fiesta gratis Acá nomás Sarpa Caravana Zarpada Ha morido En pata Todos Todos afilando Anzuelos Y el olfato De goleador Por si acaso Y el olfato Nadie Libra Pero hay Vuelta de princesas Padece ser Y esta cacería Empieza a fracansar La paciencia Te la dañando Este chicle Y esta noche Ni a los premios Nadie Diga Huelga de princesas Caballeros de la quema Un beso a Sandrita La cuerva Que fue la que me dijo Te hacía tomando una cervecita Por un programa repetido No bebé Yo estoy acá Haciéndote compañía Mientras vos cocinas 3P Te ayuda A promocionarte Manejo de redes sociales Diseño de flyers Y videos De calidad Grabación de spots Prensa Y publicidad De nuestra radio 11 50 40 16 93 3P Esta es La cresta De la ola Una productora Con ganas De ayudarte Y lo digo Una y otra vez ¿Qué significa esta cortina? Que nos vamos de viaje No lo soñé Fue ideado Para hacer viajes Al principio No sé si se acuerda El que escuchaba O el que no escuchaba En no lo soñé Agarrábamos todos los programas Un año Y repasábamos Todos los discos De ese año Y ahora vamos mechando A veces viajamos A veces viajamos A veces no Pero ahora estoy Repasando discos Que cumplen 20 25 15 10 35 Números redondos Así que hoy Nos vamos a ir de viaje Ya les conté al principio Que año Se me escapó El otro día Estuvimos un ratito Por este año Repasando temas Discos De Nahual Torcaza Y La Perra Y hoy tenemos Un par de discos más Antes que digan Sé que algunos discos Que yo considero Que no eran Uh Que disco No los estoy poniendo Y hay 4 discos Que me guardo Para el programa que viene Ya lo dije al principio Pero seguramente Hay alguno Que no lo escuchó Así que Como decía al principio Si hacemos las cosas Las hacemos bien Hoy nos vamos de viaje El año 2007 Estamos escuchando A Dante Spinetta Que en el 2002 Debutó como solista Con su disco Elevado Y en este 2007 Editó el segundo El Apagón Con Julieta Venegas Como invitada Y como devolución Él estuvo como invitado En uno de los temas Del disco Limón y Sal Que editó La Mexicana Ese mismo año 14 temas Tiene este trabajo Del que estamos escuchando Un temón Esto es El Apagón Toma esta pala Acaba tu fosa Y enterrate vivo Si te da bravo El sereniclado De mi medio oído Para el que dice Que lo que hago es nocivo Fúmate Abusir De sonido Nocivo Siéntelo 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 Ilia Curiaki También editó Disco Como solista En este 2007 El señor Emmanuel Horviler Lanzó Mordisco Su tercer Trabajo Solista Mezclado En Nueva York Y tiene como invitado Al señor Gustavo Cerati En el 2008 Ganó El premio Gardel A Mejor Álbum De Artista Masculino Pop Y eso hizo Que se lo empiece A valorar más Como solista Separándolo Un poco de su carrera Con Ilia Curiaki Estamos escuchando Radios El tema éxito De este 2007 Y que Estoy hablando Como el oje ¿Qué me pasa? Es el calor A mí el calor Me pone De mal humor Y hay gente acá Presente Que puede darse Estamos escuchando Radios El tema éxito De este 2007 Y que ocupa El puesto número uno En todas las radios Del país Esto es Emmanuel Horviler Canción moderna Canción moderna Hermoso Como se me cortó la cortina Hermoso Hermoso como se me cortó la cortina No importa Voy a hablar arriba De este tema Que este año Editaron Un disco Muy especial Para ellos Laberinto Entre aristas Y dialectos Y por qué les digo Que fue especial Porque en el 2006 Gabriel Ruiz Díaz Tuvo el accidente Donde perdió La movilidad De su cuerpo Y ellos tenían ganas De que él participe En este disco De alguna manera Entonces Tomaron audios De él tocando en vivo En una antigua presentación Y esos audios Los mezclaron Con sonidos actuales Y así hicieron Unas reversiones Que forman parte De este nuevo material Editado en dos partes La parte 1 Tratado de la materia En estudio Con tres reversiones Y tres temas nuevos Y la parte 2 Registro de la materia En concierto Que es donde usaron Los audios De Gabriel Que recién les decía El número imperfecto Entero A pedazos Cuadros Dentro de cuadros A veces vuelvo El tema que estaba escuchando Y no sé por qué No me lo reconoce Pero no me importa Porque yo te Yo te resurjo Como el ave fénix Uno de los temas nuevos Es el que vamos a escuchar Y es este Dialecto Foto en blanco y negro Era otro Y viaje del medio Del miedo Era otro Estoy Y la computadora Que no me ayuda Mirá Te vuelves a mí Te vuelves a mí Te vuelves Vuelves Labios en sal, sin agua, adiós seco Háblame de algo sin fin Quemo al hablar, grita silencio Dejo el cuerpo Bebo de más, causa y defecto, muero Muero de más, conjuro en secreto, duero Entre aristas a cuero abierto, vuelvo a cero Te vuelves a mí, te vuelves Te vuelves a mí, te vuelves Te vuelves a mí, te vuelves Te vuelves Te vuelves Vuelves Vuelvo a soltarte el alma que aprieto, entro y salgo de mí Entre aristas a cuero abierto, hablas Suenan palabras con otro acento Canto extraño, inmenso, sutil Otro idioma, un nuevo dialecto Habla 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 Hablas Hablas Segundo Y me cansó este tema, así que a la una, a las dos, a las tres Katupecu Por haber trabado la cortina Sácate Vuelve 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 El último recital que habían hecho los Oda Estéreo Había sido en 1997 donde grabaron su disco doble, El Último Concierto Diez años después, en este 2007, decidieron volver a juntarse Solo para hacer una gran gira por todo el continente Y después sí, terminar con la banda Me verás volver el nombre de la gira que arrancó y terminó en la cancha de River Donde iban a ser dos fechas y al final terminaron siendo cuatro Tres en el comienzo de la gira y una al final De ahí en más, sí, se largó la gira que lo llevó por 13 ciudades de todo el continente Y donde se grabó un poco en cada presentación El disco del mismo nombre, Me Verás Volver La gira arrancó el 19 de octubre y terminó el 21 de diciembre del año 2007 Y sonaron, por supuesto, todos los clásicos de la banda Como el que estamos escuchando, Picnic, en el cuarto B Es que falta alguien por venir Oh, 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 oh Recibimos a los cafres Marsfer me dice que le eche la culpa al calor de la trabada Sí, sí, le echo la culpa al calor Porque a mí el calor no me inspira para nada Y a mi computadora menos Está hirviendo, pobrecita Pero con fe vamos a salir adelante Les contaba que estamos escuchando a los cafres Quienes en este 2007 editaron dos discos Hombre Simple y Barrilete Noveno y décimo trabajo de la banda de Guillermo Boneto Presentados al mismo tiempo en una gira que los llevó por toda Latinoamérica Y donde batieron récord en la ciudad de Santa Teresita Cuando se presentaron en la fiesta de la primavera Desde Barrilete, uno de esos dos discos Estamos escuchando Bastará Te entrego toda mi vida Bastará Solo con verte Bastará Ver tu cielo de frente Bastará Solo con verte Yo no creo en la suerte 2007, año en que la Bersuite Bergarabat se presentó en la cancha de River Ante 70.000 personas Y después de ese gran éxito Editaron su noveno disco de estudio El cual su nombre es incierto Pregunta, signo de pregunta No sé cómo se llama Pero efectivamente Es el que en la tapa tiene un signo de interrogación Que está formado por la cabeza y la nuca De Gustavo Cordera Disco doble platino Del que estamos escuchando La tembola Tenemos también De ahí soy yo El tema que le hicieron En contra de las papeleras Ubicadas en el río de la plata Fue presentado oficialmente En el patinódromo De Mar del Plata Y después se fueron para Europa Cabe destacar que Este fue el último disco Donde participó Gustavo Cordera En la Bersuite Bergarabat Un gran tema De este trabajo Es el que vamos a compartir Y nos vamos tranquilizando Subí el volumen Esto es Bersuite Bergarabat Esto es el tema Número 11 De este gran trabajo Esto es Anseando Libertad Para calmarnos un poquito En esta noche calurosísima En la ciudad de Buenos Aires Cuando escapé por los cielos Fui solo a caballo De mi corazón La pasión me hizo ciego Igual seguí orientado Con mi otra visión Cuando solté las amarras Había encadenado Infancia a mis pies Y con andar dolorido Medio aliento empujado Por mi tosudez Alquimia decadente Que me fue golpeando Y crecí al temor Me atraganté con mi espuma Y hoy viajo en la ola Sin luz interior Ansiando Libertad Ansiando Libertad Cuando perdí la fe Encontré un amigo En mi propio dolor No me cuide de lo que dije Y después terminé Padecí dolor Lo que no se dobla Hace parte Y aprendí a ser blando Para soltarme Y así saltar al vacío Mucho más liviano Y no quebrarme Lucho con los fantasmas Que son el legado A mi generación Lucho y sigo intentando Encontrar un destello En mi fuego interior Lucho y sigo intentando Libertad Tanseando Libertad Ansiando Libertad Bersuit Bergarabate Estaba mirando Por qué es feriado El Día de la Virgen Y la explicación Vendría a ser la siguiente Esta festividad Se celebró por primera vez En el año 1644 En España Pero se declaró Día festivo En 1854 Por el Papa Pío No sé Números romanos Creo que son nueve Yo En Argentina Es un feriado Inamovible Ya que es un país católico Somos hermosos Bueno no sé Los números romanos Es un palito Y una X Es un nueve Porque la X Es el diez Si le meto un palito Antes Le tengo que restar uno Era así Era allí No allí Un besito Osvaldo de Banfield Que me dice Qué lindo tema La Bersuit Todos los temas Que yo elijo Son lindos Todos Recibimos a Andrés Calamaro Que también editó material En este 2007 La lengua popular Con todos temas inéditos Hasta entonces Un trabajo Que lo llevó A ganar El Grammy Latino 2008 A Mejor Cantante de Rock Disco presentado en Chile Ante diez mil personas Después en nuestro país En la ciudad de Córdoba Y finalmente En dos fechas En el club Ciudad de Buenos Aires El corte, difusión Y éxito de este trabajo Es el que estamos escuchando Machine Tonic Estamos escuchando A las pelotas En una de sus mejores épocas Ya que en el 2006 Habían teloneado A los Stone Y en este 2007 Sacaron a la venta Basta Su séptimo trabajo Y como ya les conté En alguna oportunidad En la presentación De este disco En el Quilmes Rock Se juntaron los ex sumo Después de 20 años Diego Arnedo Ricardo Mollo Roberto Petinato Y Alberto Superman Troglio Donde hicieron juntos Tres temas Divididos por la felicidad DVD Y Croachán Volviendo a Basta El disco de este año Tenemos de Cortina El tema que le da título Al disco Y escuchamos Enterito El éxito De este trabajo Seguimos un rato más Por el año 2007 Recordando temas Que increíblemente Ya tienen 15 años Esto es Ciento Luego Existo Ellos son Las Pelotas ¿Dónde están tus sueños vivos? ¿Dónde está tu vida? Toda esta gran mentira Nos pone al revés Cuando llegará el momento Hay tantos zarpados Toda esta gran mentira Nos pone al revés No llegarás a la cima No alcanzarás la gloria Toda esta gran mentira Nos pone al revés Siento Luego Existo Y la cabeza otra vez Como siempre No quiere volver Siento Luego Existo Y la cabeza otra vez Como siempre No quiere volver Cuando llegará el momento Hay tantos zarpados Toda esta gran mentira Nos pone al revés No llegarás a la cima No alcanzarás la gloria Toda esta gran mentira Nos pone al revés Siento Luego Existo Y la cabeza otra vez Como siempre No quiere volver Siento Luego Existo Siento Siento Luego Existo Las pelotas Sandrita me dice Ya terminé de cocinar Si querés Sandrita si yo le digo Te paso a buscar en 10 Larga todo Y vamos ¿Eh? Paulita de la boca Que está con Juani Y Juli Me dice Que sí Que efectivamente El palito y la X Es un 9 Gracias Ella es la culta Del programa Yo soy la bestia A ver Con el 9 Está todo bien Si tenemos que escribir 25 Está todo bien A ver Escribime 17428 Sin googlearlo Y mandámelo al whatsapp Sin googlear A ver Quien me escribe Números romanos 17428 Espero los mensajes Ahora En vez de decirme Que el pío es 9 ¿No me podés poner un 9 En vez del número romano? ¿Por qué me decís Que el pío Pío número romano? ¿No era lo mismo Pío 9? Hasta que te pare 17428 A ver vos María Teresa Que estás escuchando Escribime Sin googlear 17428 María Teresa Tenemos a las manos De Filippi Quienes por ese entonces Lideraban la agrupación MUR Músicos unidos Por el rock Una organización Que se encargaba De defender los derechos Del músico Que se formó Después de la tragedia De Cromañón Este 2007 Además de estar Ocupados en eso Editaron el disco Control Obrero El cuarto trabajo Del grupo Uno de los discos Más reconocidos De su carrera Y desde ahí Estamos escuchando Justamente el tema Cromañón A Santo Laya Lo ponen de jurado Y a todo lo nuevo Lo tiran improvisado Y te quieren meter La mano en el trabajo Pasándose solo En cuestiones de mercado Con el beso De que sos una estrella El niño mimado De la compañía Que ya te desplazan Te dejan aislado Muy lejos de los tuyos Pero es puro chamuyo Quienes estaban cumpliendo 20 años como banda En este 2007 Son ellos Ataque 77 Y para celebrarlo Además de presentarse En el Killmas Rock Junto con Barreligion Las Pelotas Catu Pecu Y Divididos Editaron su décimo Disco de estudio Carmagedón Un disco que Fue bien aceptado Y uno de los más Vendidos del año Pero sin embargo Ellos elegían No tocar demasiado Sus temas En las presentaciones En vivo Cosa que cambiaría Recién al año siguiente Juguete Es el tema Que estamos escuchando Buenos Aires en Llamas Antorcha Plaza Plaza de Perros El clásico Chance Pero los dejo Con otro De los cortes De difusión De este gran trabajo De Ataque 77 Esto es Cartonero Estoy esperando Que me escriban 17.428 Números romanos Sin googlearlo Y tengo como corregirlo Porque encontré Una aplicación La mañana Desayuno Las dudas Que sobran De la noche anterior Luego salgo A ganarme la vida Temprano Haga frío o calor Porque no hay que Amargarse Ni llorar Por un pasar mejor La prioridad Es el plato En la mesa Y como sea Hay que ganárselo Entonces veo Que la cosa Se pone muy brava Y cada día Más Si mi esposa Va tirando del carro Conmigo Juntos a grabar Y como no hay un peso Para mandar A los chicos A estudiar También los llevamos A cartonear Si no con quién Los vamos a dejar Y en la calle Yo me recibí En el arte De sobrevivir Revolviendo basura Juntando lo que es Que existe El manejo para mí Y a los que manejan El país A esa gente Le quiero decir Los profundos Se cambien De largo Un momento Y a ver Si se van a vivir Mi vida De cartonero Qué paradoja Que teniendo motivo Le sobra Para ir a robar Mal delito Yo le estivo Inventando trabajo En donde no hay Encima de rebote Soy la alternativa Ecológica Reciclando lo que Todos tiran Los desechos De la sociedad Entonces veo A esa gente Que tiene de sobra Y siempre quiere más Con sus autos Se llevan el mundo Por delante Hablando por celular Y que teniendo Asegurado El porvenir No paran de robar A esos señores Les quiero gritar Que es lo que está pasando Por acá Porque en la calle Yo me recibí En el arte De sobrevivir Revolviendo basura Juntando lo que Este sistema Esto es para mí Y a los que Manejan el país A esa gente Les quiero decir Les propongo Se cambien De largo Un momento Y a ver Si se van a vivir Mi vida De cartonero Mi vida De cartonero Mi vida De cartonero Mi vida De cartonero Mi vida es cartonero Este tema nada tiene que ver con 2007 Pero lo puse de cortina porque Los estoy haciendo pensar, a ver, pará Porque yo lo estoy cotejando con una página Que te convierte en los números Mamá, no No es así El de Banfield A ver, pará, me da una explicación que es excelente 17 sobre el 17 Debería ir una rayita que simboliza el mil Porque no tiene más números que mil No, 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 nene, no Escribime 17.428 No me empecé esa joder Paulita 17.000 No, tampoco Ojo que tampoco tengo la asegura La esperamiento de que la página donde estoy mirando esté bien Lo estudié con Juan y pero ya no me acuerdo La primera opción está mal La segunda mal Ya me empezaron a meter paréntesis No, chicos, todo mal 17.428 El primero que lo adivine sin googlearlo Tiene premio Sí, sí, sos la culta 17.428 Vamos a ver Quien la pega Por favor, no me pisé en la vida Por favor, no me pisé en la vivo Por favor, ay, por favor, señor Porque en la cueva de Alí Un murciera me picó En la cueva de Alí Y ahora lo piso yo En la cueva de Alí Tercer trabajo es el que editó Sky Bailinson En este 2007 La marca de Cain Un disco que fue presentado con una gran gira Que arrancó en julio del 2007 Y terminó en febrero del 2010 Pasando por nuestro país Uruguay y España Sky y los seguidores de la diosa Cali Se llamaban por ese entonces Y desde este trabajo Estamos escuchando tal vez mañana Yo lo he visto en los andenes O durmiendo en un barrón Caminando por las vías Siempre está buscando A ese tren sin frenos Que lo lleve a Catmán Ven la luna en la ventana Y se acurruca por ahí Va quedándose dormido Y entre los sueños Siempre está buscando Un tren para Catmandú Y entre otros Que la luna sea Este destaque en ese laboratory Capocor Inlado Y entre los sueños Hay que encontrar Que realizara Todavía no he perdido La esperanza de encontrar En su marcha su destino Siempre está buscando A ese tren sin frenos Que los lleve a Kathmandu La esperanza de encontrar El señor Sky Berlinson O como le dice Carly Berlinson Mi amigo Salvador, tal vez mañana Y los estoy haciendo pensar Y tengo varias teorías De número romano Entonces para esto vamos a poner La cortina de la pelotudez Que sería esta Paulita la pegó Bien Vos malo que hiciste mal Viste que los números romanos No podés repetir más de tres letras Me pusiste la C cuatro veces Hiciste cualquier cosa Ahí tenías que haber puesto el 500 O restarle un 100 Mal, mamá, mal Paulita la pegó Pero también la teoría de Osvaldo Es buenísima Porque dice que no existe el 1000 Entonces vos le tenés que poner el 17 Y una raya arriba La raya arriba significa 1000 Me acabo de enterar A mis 28 años Me acabo de enterar Que si le haces una raya arriba Es 1000 Miró vos, eh Y cómo sería 102.320 Es fácil esa A ver Terminamos con la cortina de la pavada Porque me queda un temón De este año 2007 Silencio tuís Silencio Ellos también editaron disco Indio Solari Y los fundamentalistas del aire Acondicionado por Correx Es este trabajo de la banda Arrancaron presentándolo En Jesús María Provincia de Córdoba Para 40.000 personas Después un recorrido por el país Para terminar En el Estadio Único de La Plata Vuelo a Sydney Fly 956 ¿Por qué será que Dios no me quiere? Y el que estamos escuchando El tema que le da nombre al disco Esto es Por Correx Por Correx Se va a dejar Llevar por su alma Impresionante Se ve Como el fantasma Feo de un padre De carnada Lo vamos a usar Un precio muy alto pago Quiso resucitar un muerto En lo profundo acepto Las aguas ya no están serenas Hola, escuché Hay alguien allí Perdónen mi ocurrencia Son mis modales así Ya casi nunca tiendo Disfruto mi enfermedad En manos de pavotes Todo el sueño Tiego Disfruta los placeres Que te quedan Sin dañar Dale Nada Nada Por esta vez Por Correx Se va a dejar Llevar por su alma Pregunta por el velo Y va a quedar En las estrellas Crema y nada De maravita 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 Esto es PorcoRex, el Indio Solario y los fundamentalistas del aire acondicionado. Me gusta porque los hago pensar un poco, ¿viste? Así terminamos este viaje por el 2007. Me guardé cuatro trabajos para el programa que viene. Me quedan cuatro minutitos de programa y los vamos a aprovechar como Dios manda. El rock and roll no tiene destino. El rock and roll no tiene razón. Si llevas el rock and roll en el corazón es porque sos un perfecto pecador. Tenía ganas de escuchar este tema. Esto es La Perra que los parió. Esto es Fuego Eterno y vamos llegando al final de este 127 de No lo Soñé. Somos fruto de esta tierra, ecos de la resistencia, de la sangre derramada por el blanco conquistador. Fuimos pueblos silenciados, desterrados, torturados, que el progreso oligarca se cargó. Los anhelos, las industrias, nuestros sueños, las angustias, la esperanza, las ausencias, el dolor. Somos héroes y heroínas, de la Quiaca hasta Malvinas, Argentina, orgullosa identidad. Por los que se fueron los que no pudieron más, por la gloria, por la historia, aguantamos siempre. Si somos fuego eterno, podrán herirnos, más nunca nos den por muertos. Seguimos acá, nunca dejamos de soñar. Nos torturaron, fusilaron, nos mataron y volvimos a resucitar. Somos todos los que fuimos, los paisajes y los ríos, las mujeres que lucharon y la historia silenció. Somos los sobrevivientes, mestizajes resilientes, Maradona y el pueblo trabajador. Somos los latidos vivos, de los desaparecidos, la memoria hecha carne en nuestro corazón. Quisieron matarnos, pero seguimos acá, por la historia, por la gloria, aguantamos siempre. Somos fuego eterno, podrán herirnos, más nunca nos den por muertos. Seguimos acá, nunca dejamos de soñar. Nos torturaron, fusilaron, nos mataron y volvimos. Somos fuego eterno, podrán herirnos, más nunca nos den por muertos. Nosotros seguimos acá, nunca dejamos de luchar. Nos torturaron, fusilaron, nos mataron y volvimos a resucitar. Esto es Fuego Eterno, el último tema presentado por La Perra que los Parió. Y seguimos terminando con este tema. Ojalá que el jueves que viene podamos seguir terminando con este tema. Ginete Lendrix, canción para la selección Qatar 2022. Este programa medio trabado, pero finalmente cultural fue, no lo soñé. Yo soy Nana Ciuto, en la producción, señor Pruna Cuarentena, y su asistente, el señor Pancho. Del otro lado, ¿estuvieron ustedes? En un ratito, aunque fue un programa trabadísimo, se los voy a subir igual al canal de YouTube, No Lo Soñé Radio. El Instagram, arroba, no lo soñé, punto rock. Estamos en www.perfectospecadores.com.ar Rápidamente, ya lo saben, pero les cuento, de lunes a viernes, Maximiliano Grillo, a las 19 horas, con sus perfectos pecadores. Mañana se toma descanso, pero el lunes arriba. Lunes y miércoles, perdón, lunes y miércoles, a la medianoche, el piojito Cauterucho, con Más Temprano, No Puedo. El miércoles que viene, último programa del año de Maneras de Vivir, con Jiménez Fernández y Tony Falcón. Los jueves, ¿Quién les habla? A las 21 y a las 22, el señor Ezequiel Tula, con Desde la Trinchera, que ahora que yo me voy, se quedan con él, hasta las 12 de la noche. Mañana, todos con Argentina, a las 4 de la tarde. Sigamos encontrando un maldito momento para reunirnos, para pensar todos iguales y para dejar un poquito el odio de lado. Por lo pronto, yo los saludo, un beso enorme, hasta el jueves que viene, a las 9 de la noche. Vamos a seguir con lo soñé, ya les dije que no sé cuándo me voy de vacaciones, no importa, vamos viendo. Vamos a ir preparando canciones, ¿hay villancicos rock and roll? Producción, buscame villancicos rockeros. Villancicos rockeros. Claro, porque estos no hacen nada, ¿viste? Tienen calor y claro, yo estoy sentado acá hablando y los demás arrascados abajo del aire, arrascándose, ¿viste? Así no va. Hay que hacer reestructuración administrativa, ¿eh? Me voy, nos encontramos el jueves que viene a las 9 de la noche, acá en nuestra casa, Perfectos Pecadores. Cuando les den la bienvenida, otra vez, a esto que es No lo Soñé. Un beso grande a todos, gracias por estar, adiós. Un beso grande a todos, gracias por estar, adiós. Parece que fue ayer que estábamos de rock, mintiendo libertad y todo se esfumó, creer que no vamos a creer, creer que no lo soñé.